Tenemos cartón, página blanca, colores, lápiz, plumón, tijera y cinta. Hice un laberinto con mariposas y vamos a unir la hoja blanca en el tubo del cartón con ayuda de la cinta. Vamos a jugar el tubo del cartón con la hoja blanca. La vamos a pegar solo un lado de la hoja blanca y vamos a dejar un cachito para hacer el laberinto. Coloreamos para que se vea más bonito con el color azul fuerte. Y ya podemos pegar el resto de las hojas con el tubo del cartón y luego podemos cortar el plástico fin. ¡Gracias!